...de la revista Pocuna. Esto ha sido posible por la iniciativa de Irvin Zapatero, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cultura, y el trabajo arduo de Raúl Arias, que es nuestro compañero Sánchez, que ha estado en la editorial Talpa, trabajando varios meses con ustedes. Ustedes tienen la revista ahí al fondo, digamos a la entrada, y ustedes van a conocer todos los detalles, porque están todos los nueve números de la revista, y como no lo decimos solo nosotros, lo dice toda la gente, es un hito, los que no han leído la revista van a conocer mucho de esta etapa, de esta década de 60, y de este historial tan importante, que por supuesto está vinculado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el primer recital se dio precisamente en el Auditorio Benjamín Carrión, y ahora con Marco Antonio, nuestro compañero escritor y compañero de luchas, que es el actual presidente de la Casa de la Cultura, sigue la vinculación, y ahora tenemos esta sala, y tenemos la posibilidad de estrenar un video documental realizado por la unidad de televisión, también de la Casa de la Cultura. Entonces, y luego ustedes van a tener la posibilidad de dialogar informalmente en el vestíbulo, donde está también la exposición de fotografías, como ustedes han visto, de la época, en un brindis que nos va a ofrecer precisamente la presidencia de la Casa de la Cultura. El acto va a empezar con un saludo de Marco Antonio Rodríguez, el presidente de la Casa de la Cultura, luego Raúl Arias, quien nos va a comentar lo que es esta edición, Maximilar, Irvin Zapater, el gran promotor de este trabajo, de esta obra, y luego vamos a tener una sorpresa, porque nuestro querido compañero Sánzico Luis Corral, ha preparado un poema para el homenaje de todos nosotros, ¿no es cierto? Y luego al final vamos a estrenar el video documental Sánzico, realizado por la unidad de televisión, y por supuesto estamos todos los Sánzicos aquí para dialogar al final con ustedes. Bienvenidos a Marco Antonio, por favor. Los integrantes de grupos Sánzicos tan queridos y tan admirados por quienes hablan, y creo por lo que yo denomino modestamente la buena historia de la Paz. La insurgencia de ellos, la rebeldía de ellos, marcó un tiempo, una señal, yo diría que de presencia digno de la juventud en los años 60. Un agradecimiento muy especial a Irvin Zapater, que ya lo hizo Luis, pero estos hechos hay que acentuarlos, hay que subrayarlos. La gratitud, el malo es tan simple, es tan esencial de los seres humanos. El respeto a los diversos, el respeto al pensamiento ajeno, no la prepotencia, no la posesión de la verdad, la verdad es un camino, a lo mejor sin finales. Y así asumieron muchas otras cosas, he escrito y reflexionado sobre el grupo Sánzico. Generacionalmente me corresponde esa época a mí. Y mi dilema en ese entonces fue muy especial, la influencia de ciertos maestros del colegio secundario, en donde yo obtuve mi bachillerato, más bien alándome a otro grupo que fue un grupo respetable, porque creo que eso también se está perdiendo, el respeto a los demás, pero que se aclaron en el sistema, pactaron con el sistema, medrar con el sistema. Y yo considero que esto de recordar al Sánzico es extremadamente importante en el tiempo que vivimos. La libertad, un pie supremo, superlativo, probablemente sea otro camino, pero sólo al nombrar la palabra libertad ya estamos intuyendo algo de lo que es y de lo que significa la libertad. Sólo cuando la perdemos, la valoramos. Y quienes creen que la libertad no está viviendo, están cometiendo un equívoco. Es como un millón de gracias la presencia de ustedes. Este trabajo de Raúl, de Raúl Lárez, fue tan querido, tan entrañable, de tantos años. El gran mentor, Ulises Estrella, todos los integrantes del movimiento Sánzico, inteligencias extremadamente lucidas, inteligentes, creadores, no son aquí vitirandos, dolías admirativas, ni muchísimo menos, pero su obra, su creación está ahí y se detiene por sí solo. Así es que, bienvenido, Alejandro Moriano, que acaba de ingresar a la sala. Esta institución es de ustedes. Lleva a México, un abrazo muy corto. Gracias. 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 Gracias.